bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia recuerden que si quieren compartir sus historias pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y la caja de información nuestro culto está creciendo y estamos muy cerca de ser 50 mil así que les pido dejen su like y suscribirse si aún no lo han hecho para que youtube nos haga llegar a más personas y poder tener más historias para compartir entre nosotros dicho esto vayamos con la historia del día de hoy el monje de tultitlán historia enviada por legna desde el estado de méxico buenas tardes me gusta mucho cómo relatas las historias así que quiero compartir un hecho del cual me acuerdo muy bien soy del estado de méxico del municipio de tultitlán cerca de donde yo vivo pasa una avenida muy transitada la cual tiene mucha historia algunas personas que ya son mayores cuentan que esta avenida era usada como paso principal para diligencias y viajeros los cuales se veían forzados a pasar antes del anochecer ya que si no lo hacían corrían el riesgo de ser asaltados o correr con una suerte peor así que por nada se detenían pues bueno ya explicado esto cuando yo tenía aproximadamente nueve años mi mamá y mis hermanos fuimos a ver a unas tías las cuales también vivían a unas cuadras de mi casa al llegar vimos que mis tías estaban remodelando su patio por lo cual un albañil había escarbado bastante profundo para los cimientos aquí es donde comienza lo raro y es que el albañil encontró figuras muy pequeñas de barro las cuales parecían como ídolos pero con caras deformes eran varias recuerdo que por esta razón el albañil dejó de trabajar un tiempo mis tías notaron cosas muy extrañas en su casa incluso mi primo comenzó a ver a un monje el cual nadie más veía él también era un niño cuando esto comenzó a pasar esto se repetía constantemente incluso un día mi tía mandó a mi hermana a ver a mi primo que se encontraba en su cuarto pero mi hermana salió corriendo del cuarto diciendo que alguien le aventó un florero mis tías y mi mamá no entendían qué pasaba pensaron que era imposible porque el florero estaba en una repisa mi hermana comentó que mi primo había mencionado ver al monje aún así no pensaron que pasara de nuevo hasta que algo peor le pasó a una de mis tías mientras ella se encontraba en su habitación notó cerca de un espejo una silueta que de repente comenzó a tomar forma justamente de un monje pero éste tenía unas manos deformes mi tía prácticamente se quedó sin poder hacer un movimiento ni siquiera gritar después de un instante ese monje se desvaneció mi tía asustada platicó lo que le ocurrió con mi mamá y tres familiares más los cuales decidieron buscar a alguien que les ayudara con esta situación y lograron localizar a una señora que se dedicaba a hacer curaciones en lo espiritual la cual al llegar a la casa de mis tías notó inmediatamente lo que había en la casa y tengo que aclarar que mis tías no mencionaron al monje cuando contactaron a la señora así que para sorpresa de mi familia la señora dijo haber distinguido a un hombre vestido de monje mis tías supieron entonces que realmente había algo en su casa pero eso no fue todo lo que les dijo también mencionó que vio muchas luces o almas con él las cuales querían descansar pero que este monje no se los permitía fue cuando mis tías le mostraron las figuras de barro que habían encontrado la señora dijo que no eran algo bueno que parecían de rituales en ese momento todos le preguntaron a la señora que se podía hacer en esa situación a lo que ella respondió que primero tenían que darle luz a todas las almas incluido el monje para que se fueran a descansar pero cuando la señora revisó más profundamente la casa de mis tías se percató de algo aún peor y es que el supuesto monje no era un monje era un hombre con terribles intenciones se ponía el hábito de monje para ganar la confianza de las personas este supuesto monje se acercaba a la orilla de la avenida que anteriormente comenté a dar alimento y ayuda a los viajeros los cuales al verlo con el hábito confiaban en él y de esa manera él se llevaba a la gente según esta señora él logró hacer que muchas personas confiaran en él y hacer cosas terribles hasta que un día la gente de las comunidades se dieron cuenta y pues se deshicieron de él por lo tanto las almas de toda la gente que él había dañado nunca se fueron y él se adueñó de ellas este monje ahora estaba interesado en mi primo por eso sólo se dejaba ver por él y tomó fuerza que antes no tenía razón por la cual comenzó a tomar forma y asustar esta señora comenzó con un trabajo que tomó algunos días ya que este monje no se quería ir ni desprenderse de todas las almas que tenía pero fue gracias a mucho trabajo que esta señora logró atraerlo con engaños y logró alejarlo de las almas para poder entonces encerrarlo en una vela la cual estaba preparada para este monje la señora enseguida envolvió la vela y dijo que él no haría más daño pero mi familia preguntó qué pasaría con él y la señora contestó que se llevaría la vela ya que ella tenía algo más que hacer que tenía que dejar la vela enterrada en un cementerio ya que no podía dejarla en otro sitio porque este monje tenía mucha fuerza se estaba convirtiendo en algo muy malo y que la vela no soportaría mucho tiempo así que al enterrarlo en el cementerio quedaría encerrado aún si la vela se rompía ya que el campo santo no lo dejaría salir de su límite y tampoco sería capaz de dañar a nadie de esta manera les dijo a mis tías que estuvieran tranquilas que ya no pasaría nada malo y los ídolos que habían encontrado los enterraran de regreso a donde estaban que de eso no se preocuparan no eran para ellas mi familia le agradeció y con el tiempo mis tías terminaron de arreglar su patio y mi primo quedó más tranquilo ahora la señora ya nunca más la volvimos a ver no supimos qué pasó con ella ni nada pero lo que sí sabemos es que hay más historias que se relacionan con la avenida de la cual te comentaba algunas personas cuentan cosas extrañas e incluso de que en esta zona hay dinero enterrado pero al final los que cuentan todo esto son personas que definitivamente les ha tocado vivirlo y poder compartirlo es lo mejor bueno te agradezco el tiempo que das para leer las historias hermanos que les pareció esta historia sin duda el centro del país tiene muchas historias para compartir déjenme saber en los comentarios qué opinan y si han tenido experiencias parecidas antes de irnos les recuerdo dejar su like estamos muy cerca de los 50 mil y sólo con su ayuda podemos hacer que este culto crezca mucho más y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz